Gusto presentarle los cartones de hoy, encabezados por Monero Manrique y doblados de forma magistral por el queridísimo Biomayim Budombrowski, aquí en Sin Censurado. Los cartones sin censura. Tantita memoria, por favor. Manrique. No a las prácticas del viejo régimen, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. No me quiero morir, Teta. Basurero de la historia. Nos llegó una encuesta muy confiable donde el pueblo de México queja que empugnemos. Van Pipe, experto en compu, secuela, random 3C. Oyes, Van Pipe, me dicen que eres bien bueno para eso de las computadoras. ¿Qué quiero que hija que eres? Aline, ¿por qué ganas la chica? Ojos, yo nomás les sé mover al video premier, don Claudio. ¡Me llamo la chica! ¡No dimostra necesito descubrir que eres un fraude! Perdóneme, patroncito. Voces Biomajimbu de H. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón. Monero Manrique. Monero Teta. Memero Jean-Michel Random 3C. Y en las redes sociales de Biomajimbu de H. Los cartones sin censura. Los cartoneros por ahí, moneros, monedas, como le llaman. Tantita memoria. Por favor, Manrique. Por ahí también escribió una complacencia de Biomajimbu. Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por... Por alguna razón sigo escuchando... Seguía escuchando el audio. ¿Me escucha usted viendo, David? Sí, muy bien, muy bien ahora. Y me ve y todo, ¿no? Me parece que estamos teniendo problemas más bien, pero allá, en Chicago. Porque, don David, no nos contestas. ¿Anda por ahí, don David? Sí, mi estimado Toño. Te ando haciendo señas. Te estaba poniendo el dedo arriba. Es que a lo mejor pensé que sí me podías mirar ahí. No, yo no lo puedo mirar a usted. No, no lo puedo mirar a usted. En Chicago, sí. Digo, cuando estás allá de donde normalmente transmites y me puedes ver, se me fue. Se me olvidó. Por eso te estaba haciendo así. Pero sí, todo bien, todo bien ahora. Ah, bueno, pues vamos a darle. ¿Qué le parece? Y le voy a preguntar a donde, mire, que estamos nosotros aquí, vos, obviamente, en la edición, desde el principio, en la producción. Hace ratito me escuchaba bien, pero me veía medio borrosón, ¿verdad? Así es, así es, mi estimado Toño. Ya te ves mucho mejor. Ya te escuchas bien. Son cosas que ya, ni modo, así pasa cuando sucede, como dicen por ahí. ¿Pero se escuchaba mal hace rato? Pues yo lo escuchaba más o menos bien. Bien, este, como siempre te he dicho, tengo tres, estoy escuchando tres audios a la vez, tengo que bajarle, subirle el volumen para poder hablar en el micrófono, por eso es un desajuste que se hace cuando tengo que salir al aire y a veces sí se nos complica un poco, tengo que ponerle pausa a un audio y hay una disculpa a toda la audiencia que de repente, por andar haciendo tantas cosas, pues ahí a veces petardeamos. Pero bueno, yo te escucho más o menos bien, la gente es la que manda, si la gente dice que te escuchas bien, pues la gente tiene la razón, pero sí de repente sí se bajaba tu calidad, subía y así pasaba, pues desde que estás en México. No, pues son las güeritas que llegan ahí a decir que vendimos nuestro voto por mil quinientos pesos. Ah, qué güeritas, ah, qué güeritas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a más información. ¿Qué le parece? Bueno, antes de cualquier cosa déjeme agradecerle a nuestros caricaturistas y por supuesto, empezando por el queridísimo David Manrique, a quien le mandamos muchos saludos. Ahí están sus redes sociales, ya sabe usted que don David Manrique publica sus cartones en luces del siglo para que no se lo pierda. Hoy tuvimos también la participación con, pues del queridísimo Monero Teta, de Reultena Teta, Monero Teta, y también de Memero Jean Michel, los memes con Random 3C, también de Memero Jean Michel, ahí están sus redes sociales para que también lo busque y lo siga. Todos editados, doblados por nuestro queridísimo Biomayimbu Dombrovsky, muy talentoso, muy creativo, a quien también le mandamos muchos saludos al buen Biomayimbu Dombrovsky. Bueno, pues vamos a más información.